¡Hola a todas! Este video les va a encantar porque por lo general recibo preguntas de cómo cuido mi pelo, cómo haces para tenerlo largo, cómo haces para no sé qué, entonces decidí reunir 8 cosas súper básicas que no deben hacer con su pelo. Todo esto es para que lo tengan sano, para que les crezca más rápido, para que no se les caiga, bla 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 bla. Así que espero que les sirvan estos tips o estas advertencias y empecemos. Lo primero es peinarse con el pelo mojado porque recién salimos de la ducha, el pelo está súper elástico, está como más débil y tiende a quebrarse más rápido. Entonces si ustedes dicen como, ay no me importa, yo igual me lo quiero peinar cuando esté mojado, lo que deben hacer es tener un cepillo especial para peinar pelo mojado. Yo tengo este que se llama wet brush y las cerdas del cepillito son súper delgaditas. Entonces cuando lo uso y el pelo está un poquito mojado, ni siquiera se siente, o sea no se me cabe un pelo, es súper delicado. Si lo van a hacer, háganlo con un cepillo que sea apropiado para peinarlo cuando esté mojado. Lo segundo va para todas aquellas mujeres allá en el planeta que tienen el pelo tinturado. El error que cometen es omitir los tratamientos, los aceites y los matizantes. Cuando el pelo está tinturado, como el mío, que tiene como iluminaciones, tiene que ser como un bebé que ustedes cuidan. Tienen que hacerse tratamientos, tienen que usar matizantes, que son los que ayudan a que el color no se vaya y se les ponga el pelo amarillo. Y tienen que usar aceites para que el pelo esté súper hidratado todo el tiempo y no se les abran las puntas. Tienen que usar estas tres cosas que dije. Siento que tengo el pelo muy largo en este video. Está hermoso, hágalo pues. La virgen del pueblo pues. El tercer error que muchas cometemos, y de hecho yo lo hacía, es usar demasiado shampoo en seco. O sea, como que exagerar. Como que nunca volvés a bañar en sus vidas y shampoo en seco como locas. No. El shampoo en seco, el shampoo el... ¿Qué pasó? El shampoo en seco es bueno como dos veces a la semana, una vez a la semana, si saben, o sea, como moderadamente. Porque si lo usamos tan seguido, el pelo empieza a perder su brillo natural. Porque ustedes saben que el shampoo lo que hace es como que opaca toda la grasa y absorbe. Entonces la raíz empieza a estar súper opaca, súper seca y el pelo pierde todo el brillo. Háganlo solo cuando lo necesiten. Lo siguiente es aplicar acondicionador en la raíz. Y yo creo que lo hice un par de veces. Cuando me estaba bañando y me aplicaba el shampoo, después iba la parte del acondicionador. Y yo juraba que la acondicionara un shampoo también y me lo aplicaba acá. Y después yo era como, pero ¿por qué tengo el pelo tan grasoso? Era por eso. Entonces lo que les recomiendo es que utilicen el acondicionador solo de medios a puntas. No lo usen en la raíz. No, no, no. Lo quinto es usar cepillos que no estén limpios. La idea es que el cepillo que usen lo limpien por lo menos una vez a la semana. Así como limpian las brochas del maquillaje. Porque se pueden ir acumulando todas las bacterias y esto puede irritar el cuero cabelludo. Entonces ustedes van a decir, como que exageración, como que se irrita. Les juro que eso pasa. Tengan un cepillo, el de siempre, pero límpienlo cada una semana o dos semanas o algo así. Para que no le pase nada a su pelo. El otro error que muchas cometen es usar cualquier shampoo. O sea, van a la droguería y conséñanme un shampoo y ya y cogen ese. Lo que tienen que hacer es mirar cuál shampoo va de acuerdo a su tipo de pelo. Ejemplo, yo soy tinturada, entonces no puedo usar cualquier shampoo porque se me va a caer el tinte más rápido. Se me va a poner el pelo súper seco porque se me va a caer el tinte. Entonces yo tengo que usar un shampoo para pelo tinturado. Si, digamos, ustedes tienen el pelo graso, tienen que tener un shampoo para ese tipo de pelo. O si tienen caspa, o si tienen frizz, o si tienen cualquier problema en el planeta del pelo. Tienen que saber cuál shampoo les va a ayudar de acuerdo a sus necesidades. Sí, sí, sí. Lo séptimo, yo creo que muchas lo hacen y es plancharse el pelo y hacerse ondas todos los días, todo el tiempo y secárselo con secador. Y después van a mirar y cuando se dejan así secar naturalmente el pelo, el pelo está como una escoba seca. No se planchen el pelo todos los días ni se hagan ondas todo el tiempo porque esto va a hacer que su pelo esté muy seco y no les va a crecer. Entonces solo si necesitan inauremento y tienen que estar súper arregladas, ahí sí usen algo como con calor para su pelo. Pero si no es necesario y tienen su pelo lindo, natural, pues no lo hagan porque se les va a quemar mucho. Y lo último, que yo creo que este es el error que más he cometido con mi pelo y de hecho a veces lo hago, pero es que me cuesta, es lavarlo con agua demasiado caliente. Yo amo bañarme con agua limpia, o sea, yo amo como quemarme en la ducha, no sé por qué, pero para el pelo es súper malo porque aparte de dar frizz, como que el pelo pierde el brillo por alguna razón científica que no conozco. Entonces no estoy diciendo que se tienen que bañar como con cubos de hielo cayendo y agua helada, pues porque nadie va a hacer eso. Pero sí cuando estén lavándolo con shampoo lo hagan con agua tibia, que sea como normal para su pelo. Y cuando ya vayan a terminar y vayan a salir de la ducha, lo hacen con agua un poquitico más fría para ya sellar, digamos, los poros, las puntas, todo. Bañenseme con agua fría. Y listo, esos fueron mis ocho, no lo hagan por favor con su pelo. Sé que de pronto hay cosas que sabían, sé que de pronto hay cosas que dije que ustedes dicen, ay, avión no, que exageraba. Pero realmente yo he dejado de hacer estas cosas y me ha servido para que mi pelo esté más sano y así sea una bobada, igual el pelo como que lo agradece. Así que espero que les haya servido, que hayan aprendido algo, no tengo ni idea. Si les gustó denle muchos likes a este video y por aquí les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Snapchat, en todo lado. Me encuentran como AniamSL y nos vemos a la próxima. Las amo con toda mi ser. ¡Chao!